Hola a todos, ¿qué tal? Soy Luis Romero, estudiante de Ingeniería y Producción del décimo semestre de la Universidad Centro Occidental Isambrano Granado y miembro de la Dirigencia Estudiantil del Decanato de Ciencias y Tecnologías de la Universidad. Mi labor consiste en llevar y promover las propuestas estudiantiles ante las autoridades universitarias como representantes del Consejo de Decanato. Como líder y venezolano, de verdad pienso siempre en mejorar e innovar pero que no solo quede para mi beneficio sino también poder brindar con ese conocimiento y esa experiencia una ayuda a las personas que no tienen acceso a ese mismo tipo de conocimiento o de formación. Por eso quiero y espero pertenecer a la Sexta Corte de Lidera.